La Comisaría Municipal como tal y dando cumplimiento a las ordenanzas está de a poco cumpliendo con todos y cada una de ellas. Se ha hecho preciso coordinar con la Policía Municipal, la Policía Nacional y como ente la Comisaría Municipal, tratar de ordenar un poco el cantón, de a poco, obviamente. Hemos comenzado con un asunto que no es novedad, el asunto de los enganchadores, pues estamos, o vamos a tratar de alguna u otra manera, tratar de controlar de a poco, que es un trabajo que no es fácil, pero tampoco es imposible. En ese sentido, pues, tengo a bien agradecer a la Policía Nacional por la colaboración, porque es un trabajo en conjunto para lograr los resultados deseados. De la misma manera, hemos estado ya notificando por varias ocasiones a los propietarios de los restaurantes, operadoras, situados en diferentes partes del cantón. A tal punto de que la mayoría, pues, hacen caso omiso, hemos procedido a retirarle los letreros, que obviamente, de acuerdo a las ordenanzas, están invadiendo la vía o obstaculizando la vía pública. Como ustedes podrán notar, gracias al aporte en conjunto al GAT municipal, pues, ya tenemos, contamos con vehículos para poder hacer la requisa necesaria o correspondiente de los letreros y, como ustedes pueden notar, ya tenemos prácticamente la camioneta llena para poder proceder a la sanción correspondiente. Gracias por ver el video.